La furia de la naturaleza quedó demostrada a las 4 de la madrugada de hoy en una vivienda en la calle 9 con carrera 24F del barrio La Palma de Cincelejo, cuando un rayo cayó en una de las habitaciones, provocando pérdidas millonarias y temor entre las 5 personas que a esa hora dormían en la vivienda. Tipo 4 de la mañana sentimos un fuerte impacto aquí en el inmueble, ocasionado por un rayo, y pues ajá, nos aturó, todo el mundo asustado y causó grandes daños en el inmueble. ¿Los daños cuáles fueron? O sea, se cayó el cielo raso, techo, las tejas partidas, todo el fluido eléctrico lo dañó. La descarga eléctrica al parecer impactó contra un travesaño que quedó completamente destruido. Además, en la habitación, el cielo raso cayó sobre una cama, en la que afortunadamente no dormía nadie. Cuando sentimos el fuerte impacto, lo primero que escuchamos fue el sobrinito mío gritar, que fue lo que más nos alertó y fue donde salimos a mirar todo. Y empezamos a mirar todo, nos tocó salirnos porque como todo el fluido eléctrico se incineró, el humo no nos dejaba respirar y nos tocó salirnos de la casa. Las pérdidas en la casa superan los 15 millones de pesos, todo el segundo piso sufrió afectaciones, por fortuna ninguna persona resultó herida. Varios de los electrodomésticos de los vecinos también resultaron afectados. Telenoticias, para estar bien informado.